Hola, buenos días. Nos encontramos en Santa María Yucuiti del municipio de Tlaxiaco. Más o menos entre dos horas y media a tres horas rumbo a la montaña alta. Estamos a unos 1840 metros sobre el nivel del mar, donde se empieza a producir el café. Casi en su mayoría el pueblo se dedica al cultivo de café. Y el día de hoy aquí estamos con Yadira. Ella nos va a explicar sobre el proceso del café. Y también nos va a hablar un poquito de su comunidad. Hola Yadira, buenos días. Buenos días biólogo. Mi nombre es Yadira García España. Soy originaria de aquí de la localidad de Reyes Llanogrande, Santa María Yucuiti. Perteneciendo al distrito de Tlaxiaco. Bueno, en primer lugar, mi familia se ha dedicado prácticamente toda su vida a este proceso, a este proyecto de café. Entonces, ahorita, tanto adultos como nosotros jóvenes y un pequeño se está involucrando mucho en este tema del café. Entonces, pues, no sé, algún tema en específico que quiera saber. Sí. Aquí, por ejemplo, llevamos tres años trabajando con Yadira. En este tema, por ejemplo, es aportada su economía familiar, también así como de su pueblo. Este trabajo que venimos realizando, pues, también es para evitar lo que es la migración. Muchas veces tienen que salir por problemas económicos y tienen que dejar sus tierras. Entonces, las abandonan por un tiempo y muchas de estas comunidades de acá del sur de Oaxaca, pues, este, muchos ya no regresan. Entonces, parte de esto que estamos trabajando es de que ellos trabajen en sus tierras, que tengan una aportación económica. También hay muchas personas que ayudan, ¿no?, a esta gran labor, donde consumen un café, ¿no?, que va directamente del campo a su mesa. Y, pues, estas son las manos de que las trabajan, de mujeres, mujeres indígenas, hablantes del mixteco alto. Y esa es la valoración, ¿no?, y sensibilizarlos de que muchas veces a lo mejor se les puede hacer caro el producto. Pero el café, pues, si ven, estamos en una zona aladeada. Ahorita ha habido escasez de lluvia, por eso el café no ha tenido floración. Pero, este, todo esto, pues, lo vienen trabajando de una manera artesanal. Y es una agricultura ancestral, ya que, como bien comentó Yadira, viene esa enseñanza, ¿no?, de los haberes, desde su abuelo. Entonces, ellos, pues, en las siguientes generaciones van produciendo, pues, el mismo café. Y, pues, todas estas técnicas que ellos tienen, pues, lo han generado a través de la experiencia. Entonces, aquí, en su mayoría del pueblo, como les comentaba, se dedica al cultivo de café. Y un café 100% orgánico. Yadira, ¿cómo ha sido todo el proceso de aprendizaje, ya que desde niña te formaste aquí en este campo de la agricultura? Pues, prácticamente, les voy a platicar. Mi abuelo ahorita tiene la edad de 83 años. Este, nos ha inculcado eso de estar trabajando prácticamente, pues, por lo regular le enseña más al hombre de la casa. Entonces, pero también, como no es, no, no es, dijeran, es único, pues, también nosotras nos tenemos que involucrar en ese tema. Entonces, pues, las enseñanzas, pues, sí, prácticamente, como le comentaba, viene desde las, desde la siembra de un, de un cafetal. Este, más o menos, él ya nos dice a qué distancia tenemos que sembrar cada árbol. Ahorita, por ejemplo, ya viene lo que viene siendo la poda. Ya nos está, este, bueno, nos va a enseñar más o menos qué tanto o cómo es que se tiene que podar la mata. Pero, por lo regular, él es el que nos ha enseñado todo este proceso, al cual se le agradece porque el día de mañana, pues, si no, si no cuenta uno con un trabajo, pues, ya con esto se sostiene económicamente uno. Y, Adira, ¿y cuáles son los procesos para una buena cosecha de café? Más o menos, tengo entendido que son ocho etapas, pero platícanos más a fondo sobre eso. Bueno, sobre todo eso, mi abuelo le presta mucha, mucha atención todavía a sus plantas. Este, él, él por lo regular le da dos veces o tres veces la limpia para que esté, dijeran, esté descubierto, no tenga ningún tipo de hierba, porque también a base de eso no produce un buen café. Si, si la maleza llega a la misma altura del café, como que se enreda y no le llega esa, ese, ese, ese sol que necesita. Entonces, pues, a base de eso, todo eso tiene que ver, la lluvia, la poda, entonces, ya una vez, ya la floración, que esté la floración ahorita, pues, estamos viendo que apenas estaba, viene la, donde va a estar la floración. Bien, entonces, inicia la floración, ya viene de ahí el, los granitos del café, viene la maduración, y a base, ya una vez madurado el café, iniciamos con el corte. Del corte, tenemos que estar prácticamente en sus tres etapas, primer corte, segundo corte, o hasta tercer corte, dependiendo de, de cómo se dé el, en este tiempo el café. De ahí en, pues, ya inicia la despulpación, pasamos, lo pasamos por la máquina, ya a base de eso, dejamos que fermente un día completo, un día completo, dependiendo también del, del clima. Porque si está caluroso, pues, sí, a veces mediodía y ya se puede lavar. A veces que está nublado, tarda un día, a un día y medio en, en fermentar. Una vez ya lavado, tendemos, lo, lo solemos a secar, aparte del secado, lo, se pasa por el, el, este, por el trillado, para que quede en el café oro. Del café oro, ya, este, ya se inicia con el tostado, dependiendo del tostado, pues, ya, así se va, inicia la molienda, de la molienda, pues, ya, directamente se pone, ya sea en cafetera o a hervir. Entonces, prácticamente, ahí es donde tenemos mucho que ver para que llegue un buen, una buena taza de café a la mesa. Sí. Y, y, Yadira, cuéntanos tu sentir, como mujer, indígena, ¿cuáles son los retos que tú enfrentas en este tema de el cultivo de café? Pues, al menos, pues, el reto es más personal, porque en sí, en sí, pues, no, no, ha habido, sí, de que hay obstáculos un poquito, pues, sí, porque prácticamente quisiera yo abarcar más, más espacio, más, este, bueno, tener más demanda de café, ¿no? Pero igual, este, a veces se entiende, todos, todos aquí en la localidad tenemos esa necesidad de, de estar trabajando justamente con el café. Entonces, cada, cada productor se dedica a tener que, que, este, comercializar su, su, este, su café. Entonces, pues, yo, en lo general, el reto es más personal y estar nada más ahí invitando a la gente que apenas, igual va consumiendo apenas el café que nosotros o mi familia en lo personal se dedica a producir. Y, 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 ¿tú qué sientes al saber de que esa taza de café llega a las mesas de, en los hogares, este, de, de las diferentes familias que se encuentran en la República Mexicana? Porque, no solamente en el país ha llegado tu café, ha llegado a, a otros continentes. ¿Cómo te sientes? Pues, yo, en lo personal, yo sí me siento feliz. Yo sí me siento feliz porque, digo yo, hay, pues, el esfuerzo tanto de mi abuelo, de mi familia, este, está sobresaliendo. Este, y, pues, gracias de igual manera a usted por promover esa, este, el café que nosotros producimos. Pero sí, pues, al menos yo, al, al momento de contarle a mi tía o a mi abuelo, le digo, pues, ¿sabes qué? El café ya llegó hasta tal zona. O sea, y sí nos sentimos contentos, pues, nos sentimos contentos de que mínimo, por, eh, por otra parte, se esté reconociendo el café, el, por lo personal, el café orgánico de aquí, de la localidad de Reyes Llano Grande. Sí, y visibilizando también la misma comunidad. Sí, pero sí, o sea, sí se siente uno contento y dice, ah, no, pues, al menos mi abuelito es el que dice, no, al menos él se pone a decir, ay, si vieras cómo está el café, vamos, mira el café, mira, así ya está floreando. O sea, porque por lo regular estas plantas son nuevas, pero él sí se siente muy contento también de trabajarlos, pues. Sí, y también, este, aquí fíjate en los comentarios, eh, positivos que ha dicho la gente, es de que les ha gustado el café, lo vuelven a comprar, incluso hay personas que casi, casi son catadores, ¿no? De, más de 40 años tomando café, y les ha gustado, y vuelven a comprar el café, entonces, igual un agradecimiento para todas esas personas que, que han ayudado en la compra del café, y aparte de gustarlo, pues, eh, también en esta parte, como lo menciona Yadira, ¿no? Agradecerles, ya que, eh, todo eso que se recaba, pues se viene para acá, para el pueblo de Llanogrande, Yucuiti, y, eh, es una aportación para, para la familia, donde, como les decimos, no solamente es en el aspecto económico, sino les ayuda a trabajar sus tierras, lo trabaja, es, es, son empresas pequeñas, 100% familiar, eh, es un producto 100% orgánico, y lo otro es de que evita la migración, entonces, las gente, las personas aquí, eh, se sienten a gusto, al tener un ingreso, y saber de que, pues, están generando un buen producto, ¿no? Que llega hasta a sus hogares. Muy bien, Yadira, un mensaje que quieras mandarles, ahora, así que, pues, no solamente en México, sino en otros países que han consumido tu café. Pues, antemano, pues, yo les agradezco mucho, eh, que estén adquiriendo el café, prácticamente, pues, el, aquí el biólogo es el que se está encargando de promoverlo más, como digo, pues, a veces, uno aquí, no tiene los recursos para, para promoverlo, pero, pues, también, de igual manera, le agradezco a usted por estar ahí echándonos la mano, entonces, pues, el agradecimiento va para todas aquellas personas que están consumiendo el café orgánico de aquí, de Revillano Grande. Sí, y también, Yadira, igual, este, aquí parte de, de, como empezamos este, este pequeño proyecto, ¿no?, y que ha ido creciendo, es, eh, quitar los intermediarios, ya que, muchas veces, les han venido a comprarle el café verde, y se los compra muy económico, muy barato, ¿no?, y al final ellos son los que ganan, entonces, el productor, muchas veces, ¿no?, sabemos que son los que más, este, vienen perdiendo, pero, en este caso, parte de lo que estamos trabajando es, eh, que la venta sea directa, entonces, empezamos con esta promoción, pero, también, para la gente que nos está escuchando, puede haber un trato directo con el productor, las productoras, y, este, si gustas mencionarnos tu número, tu contacto, ¿cómo te pueden localizar, o en redes sociales, para comprarte café? Bueno, en redes sociales, yo aparezco como Yadira García, con doble I en, en, donde llevan la, la I latina, entonces, mi número de teléfono, para contactarme, ya sea por llamada, o por WhatsApp, sería el 953-128-7912, este, por cualquier cosita, pues, aquí estamos, para atenderles con gusto, igual, este, igual está el biólogo, que, también, de igual manera, ya tienen como contactarlo, pero, pues, eso sí, este, les agradezco mucho, que estén consumiendo este café orgánico. Sí, incluso, eh, para, para lo que es el ecoturismo, eh, también, igual, se les hace la invitación a las personas, que quieran conocer Llano Grande, tiene una vegetación muy bonita, este, una fauna muy bonita, también, y, pues, los invitamos a que conozcan, de dónde, de dónde, este, viven las personas, a qué se dedican, qué lengua hablan, cuáles son sus, su, cuál es su cultura, y que conozcan, este, este rinconcito, que está hasta la montaña, eh, estamos a 1840 metros sobre el nivel del mar, y, que, pues, de aquí, se exporta el café a diferentes partes, de, a diferentes partes, no, no solamente en México, sino en otros países, pero, este, le agradecemos aquí a Yadira y a su familia, este, por, este, producir un buen café, ¿no? y que, eh, le vamos a dar, le vamos a dar a conocer, y que también compartan, eh, este video, y, ya me acuérdense que también, pues, es una gran contribución la que ustedes hacen, para estas familias. Hasta luego, saludos. Saludos.